La integración primera son las mujeres compositoras, de todos los lados. Cuando surgió el primer festival, todavía no era un festival, fue una manifestación de mujeres compositoras por no tener espacios para tocar. Hablamos entre todas y vamos a hacer un movimiento y descubrir dónde están esas mujeres. Entonces, hacer esa fusión de trabajos artísticos de Brasil con Uruguay.